Recordemos el eterno amor que les juramos en una celebración con mucha música y color. Se va a llevar de verdad un recuerdo tan hermoso. Iluminemos su paso por el plano terrenal y hagamos que su espera esté llena de baile y alegría con el desfile de Día de Muertos. Encuéntrame al final del camino, sábado 2 de noviembre, por Azteca 1.